Hola, Ara. Hola, un gusto saludaros. Muchas gracias por invitarme. Qué linda. ¿Estás en Francia? Ahora mismo estoy en Francia, sí. Y mañana vuelvo a casa, que es en Madrid, vivo en casa, en Madrid. ¿Cuántos idiomas hablas, Ara? Bueno, hablar, hablar bien, no hablo ninguno bien, pero así más o menos hasta siete, sí, siete idiomas. Bueno, y el idioma en el que mejor te expresas, el violín. Magia haces con el violín. Bueno, intento, intento, tampoco, tampoco, pues ahí va. Siempre intento apañármelo lo mejor que pueda. Bueno, creo que lo primero que le puede pasar a alguien cuando te ve es darse cuenta que no sos un violinista tradicional, que está quietito, que está tocando, sino que vos expresas, no solo con la música, sino con el cuerpo, con tus expresiones, con todo tu ser a la música. Bueno, es verdad que un violonista tradicional da mucho miedo, ¿no? Da mucho susto, ¿no? A nadie, nadie se atrevería a ir a un concierto de un violonista, ¿no? Da mucho miedo, pero... No, la verdad que yo, pues yo soy como soy, ¿no? No intento imitar a nadie, no intento ni imitar a los violonistas, al corte de los violonistas tradicionales, ni ser otra cosa que no soy. Yo soy yo mismo y intento tocar el instrumento que amo, que es el violín. Bueno, sos muy original, porque la verdad no hay tan populares violonistas que parezcan rockeros, rockstars como vos. De hecho, viéndote ahí interpretar Sweet Child O' Mine, se te ve más parecido a Slash de los Guns N' Roses que a un violinista convencional. ¿Te sentís más cercano a Slash que a un integrante de una orquesta sinfónica? Que integró, además. Sí, me siento más cercano a Slash que a un violonista de fila de una orquesta, es verdad. He sido un violonista de orquesta también, hay que decirlo. Pero no, son cosas de la vida. Yo tampoco me considero un rockstar. Yo soy un violonista, sigo siendo un violonista, pero es verdad que mi carretera ha sido muy larga y mis sueños han sido evolucionando poco a poco. Yo también cuando era pequeño quería ser violonista tradicional y luego poco a poco la vida me ha llevado a otros lugares. Tuvo la suerte de conocer otros músicos, otras culturas, otros estilos, otros mundos. Y gracias a ellos, gracias a tener siempre un poco la mente inquieto, pues me he convertido en lo que soy, como un bicho raro, vamos, un bicho raro, diferente. Ahora, en esto que decís, ¿qué tal? Es muy interesante esto que decís, que tus sueños fueron cambiando. Que cuando arrancaste con el violín querías una cosa y después fuiste conociendo otras. ¿Por qué? Porque cuando llegaste ahí, ¿te diste cuenta que habías hecho todo o con qué tiene que ver? Bueno, más que he hecho todo, vi que mi sueño que tenía era imposible realizarlo. Así que siempre readaptas el sueño un poco por obligación. Y a veces hasta agradecí de no haber podido llegar a donde mi sueño veía. Y he tenido que ir a otros lugares que agradezco menos mal. Porque lo que yo soñaba cuando tenía 16 años no tenía nada que ver en lo que soy ahora. Pues es la vida. Yo creo que yo también sobrevivo en todas las circunstancias y había momentos más difíciles. Había momentos en mi vida donde tenía que tocar en las calles, en bares, restaurantes. Y agradezco porque fueron años de aprendizaje, de crecimiento y a veces aprendí más tocando en la calle que en un conservatorio. Así que todo lo que he aprendido para mí fue una suerte. Ahora, quizás por ahí es importante explicar el contexto. No es casual el nombre de este espectáculo que vos venís a compartir con nosotros, lo que te pasó en la infancia. Todo lo que tuviste que hacer para poder después tocar el violín en un contexto de guerra. Vos contaste muchas veces en distintas entrevistas que a veces la música te salvaba. Cuando te tocaba vivir semanas enteras en Soto, nos digo, vos hoy lo contaste hasta incluso con una sonrisa. Pero eso quizás fue formando lo que vos hoy sos, a pesar de que hoy lo recuerdes de esta manera. ¿No fue fácil tu vida, Ara? No, es verdad que no fue fácil. Especialmente que a los 14 años tenía que dejar mi familia, mis amigos, mi país. Y vivir en un país que desconocía, que era Alemania. Un país duro, un país difícil. Y lo que me pasó, me sentía un intruso en este país. Pero sentirme intruso, pues también fue un aprendizaje. No siempre es mal sentir un intruso al revés. Yo creo que sientes intruso y intentas amoldarte. Y al traerte a amoldarte, que no lo consigues porque vienes de otro lugar, pero aprendes y intentas apropiarte de las culturas, de las costumbres, de las opiniones, de la manera de pensar de otros. Y eso, pues es un aprendizaje más, ¿no? Y así fue, sin saberlo, el resto de mi vida fue lo mismo, todo rato. Bueno, como argentinos, cada vez que escuchamos el tango nos emocionamos. Pero hay uno en particular que tiene que ver con esto que estás... Ay, sí. Pero hay uno en particular que tiene que ver con esto que estás contando, creo que estos 15 años. ¿Por qué hay un tango para tus amígdalas? Bueno, es una larga historia. Eso es larga historia. Bueno, yo cuando llegué a Alemania no tenía un visado para quedarme, entonces tenía que... Un médico me recomendó de inventarme una enfermedad para poder operarme y al resto de operarme se me alargaba el tiempo y podía optar para un visado de estudiante. Entonces me hicieron un chequeo y el único débil que tenía eran mis amígdalas, que estaban muy inflamadas. Entonces me operaron los amígdalas y así despedí mis amígdalas con un tango para ellos. Compartimos unos segunditos con el público, si te parece un fragmento del tango para mis amígdalas. A ver, escuchen. ¿Podemos encontrar reminiscencias, Sara, de Piazzolla o es que nosotros amamos a Piazzolla y lo encontramos en tu obra? No, yo soy un gran, gran, gran fan. Piazzolla es mi ídolo. Piazzolla, la verdad que yo conocía a Piazzolla desde que soy niño, pero cuando llegué a España, a Madrid, tuve la suerte, la oportunidad de tocar con músicos tangueros argentinos. Que a raíz de ellos conocí mejor el tango, conocí mejor el Piazzolla y me cambió la vida. Y la verdad que desde entonces, para mí Piazzolla es uno de los cinco músicos más importantes de la historia de la música. De hecho, este tango que compuse, lo compuse un poco porque echaba de menos que Piazzolla haya compuesto algo para violín solo. Ha compuesto muchas cosas para violín, pero no tenía nada para violín solo. Entonces, siempre era mi sueño que algún día tendría que tocar algo para violín solo que tener un poco el aire de Piazzolla. Jamás lo conseguiré, por supuesto, pero por lo menos recuerda un poco a Piazzolla. Tiene aroma, tiene aroma. Y esa participación y ese contacto con músicos argentinos hizo que te acercaran al mate? Porque en tu Instagram tenés un montón de fotos publicadas tomando mate. O la típica foto que hacemos nosotros cuando vamos a algún lugar, el mate y el... Y el baisaje. No, yo soy súper matero. Yo tomo mate todas las mañanas, durante todas las mañanas me tomo mate como un loco. Y cuando viajo me llevo todo mi kit de mate. No, no es para... Es que me acostumbro al mate primero por mis amigos argentinos, pero más que nada por el ex de mi mujer. Ah, ¿en serio? Ah, ¿ves que todas tus historias son reloj, Casara? Argentino, claro. Ah, sí, sí. ¿Tu mujer también toma mate o por tu mujer argentina? Sí, también, también. No, es español. No, mi mujer no es argentina, pero su ex era argentino, entonces... Y le daste eso. Se acostumbró al mate y yo por su ex, más acostumbró. Bueno, viste, tenés un montón de conexiones con argentinos que te llegaron por buen camino, de alguna manera. El ex, ¿esto lo sabe? Absolutamente. Él lo sabe, lo sabe. Sí, sí, claro. Total. Aria, vos sabés que hablando, no hace falta hablar mucho con vos para darte cuenta la apertura mental que tenés con un montón de cosas. ¿Cómo te llevas en este mundo con algún tipo de discusiones? ¿En tus viajes, las personas que conoces? Bueno, yo creo que es obligatorio. Yo viajé mucho y me siento muy afortunado por haber viajado y con el trabajo que hago, que es la música, pues inevitable de estar abierto a otras culturas, otros costumbres, otras opiniones, otras maneras de vivir, otros. Y para mí, pues claro, cuando desconoces, pues al principio puedes ser molesto, pero luego te das cuenta que eso es la vida. Eso es, para mí es la felicidad cuando descubro un costumbre nuevo, como el mate, bueno, un ejemplo, ¿no? Pero también culturalmente, de hecho, de eso va el siguiente espectáculo, ¿no? Que lo llamo intruso, pero a raíz de ser intruso y por todos los lugares que he ido, pues para mí fue un aprendizaje, para mí fue, aprendí y me inspiré. Robé las costumbres de otros países y me la apropié. Ara, bueno, sos un ciudadano del mundo, tu música atraviesa fronteras, dominás registros muy diferentes, la clásica, el rock, el tango, algo que te sea completamente ajeno, no sé, se me ocurre el reggaetón, por ejemplo, o por ahí podés tirar unas notas de reggaetón. Bueno, mira, es la eterna pregunta, es un buenísimo pregunta que yo tampoco sé responderlo, porque yo, es verdad que yo tengo una edad que no tengo, por desgracia no tengo ya 25 años, pero siendo alguien que he visto intentando asimilar todas las culturas, todos los estilos, llego a una edad o un momento donde intento, por ejemplo, con el reggaetón, pero no me sale. Y con todo el respeto, porque el reggaetón tiene muchos seguidores, a mucha gente le encanta el reggaetón, pero yo no he podido, no he podido acostumbrar, acostumbrarme y tampoco me veo de hacer el ridículo intentando hacer el reggaetón, simplemente para hacer, para hacer a la moda o para seguir tendencias, al fin y al cabo uno aprende a hacer uno lo que es, acepta lo que es, intenta evolucionar como puedo, a mi manera, pero no puedo hacer el ridículo y hacer el reggaetón, es para otras personas y que la harán muy bien seguramente y triunfarán. De hecho yo, bueno, es verdad que toco el violín y intento tocar lo mejor que pueda, hacer innovarlo lo mejor que pueda, pero el violín es un instrumento como pasado de moda, intento modernizarlo lo más que pueda, pero es verdad que el violín será eterno para siempre, pero hoy día es difícil que un joven quiera tocar el violín, porque es como, hay una carretera muy larga para poder tocar el violín bien, estudiar, mucho sacrificio, mucho aprendizaje y hoy día pues la juventud quiere ser famoso, quiere triunfar de un día al otro, no tener la paciencia de esperar este camino tan difícil y tan largo. ¿Es que ese consejo das como, como papá también? Discúlpame, perdón. ¿Es que ese consejo das como padre también? ¿Como hay que esperar los procesos? Es que mi hijo no me hace ni caso, yo puedo aconsejarle pero no me escucha, pero mi padre me obliga a tocar el violín, pero yo intenté obligar a mi hijo de tocar el violín, pero no me hizo ni caso y le respeto, por supuesto, él hace otras cosas maravillosamente y lo entiendo perfectamente. ¿Pero tiene que aprender algún instrumento o algo o no hay esas reglas? Bueno, no, en casa no hay reglas, claro que no, él toca un poco el piano pero no creo que quiere ser un pianista, no creo que quiere ser un músico, tiene otras cosas en la cabeza. Y ahora, ligado al arte, ahora va a estar, porque con el papá y la mamá que tiene, es como que el arte forma parte de su vida, debe tener una vida a colores. Sí, sí, seguramente que es mucho más artista que yo, eso sin duda, pero su arte le sale por otros lados, por ser más creativo, más dibujando, más inventando historias y menos en la música, que yo creo que además, porque todo el mundo le pregunta la misma pregunta, y tú vas a tocar el violín como tu padre, vas a ser músico como tu padre, está harto de la pregunta, entonces por rebeldía no quiere tocar. Tiene que contestar que quiere ser trapero y listo, hacer tragos, hacer tragos. Ahora vemos muy protagonistas en tus fotos, además de tu familia, un gato y un perro salchicha, ¿cuán protagonistas son realmente? Bueno, eso es lo que veis, aparte de, hay un segundo perro, aparte de un perro, hay un camaleón ahora que se ha escapado, va por su cuenta en la casa, buscar un camaleón es imposible. Claro, claro, es la magia del camaleón. Cambia de color. Eso, eso, así que llevamos buscando un camaleón en casa hace tres meses. ¿En serio? Está en casa, pero no la encontramos. No, es buenísima esta anécdota, ahora hay que contar. ¿Es legal eso en España? Acá no. Sí, sí, allá sí, allá sí. Es legal. Ah, ya sí, allá sí. Claro, ahora todo el tiempo te pones desafíos para aprender cosas nuevas, el violín, los idiomas, buscar un camaleón. Pará con tanto conocimiento, Ana, deja algo para el resto de la humanidad. El trap. El trap, el trap. Bueno, viste que nosotros hacemos un estalqueo feroz en las redes antes de charlar con nuestros invitados. ¿Por qué tenés tantas fotos tocando en los baños? Ah. Mira, o videos, mira. Porque, sí, tengo mogollas. Un montón. No, porque es verdad que yo cuando voy en los hoteles, me gusta siempre estudiar delante de un espejo. Y normalmente los espejos están siempre en los baños. Así que además en los baños suena bien. Hay una acústica, hay muy buena acústica. Entonces, entonces empecé a hacer videos en los baños. Eso es más costumbre. Ay, no, por favor, decinos qué país tienen los mejores baños. Bueno, eso es difícil. Eso es difícil. Los baños. Tengo que hacer un estudio grande. Claro. Bueno, Ara, en Córdoba, hablando de mixturas, de distintos géneros, hay un género musical que es muy característico nuestro de esta provincia, que es el cuarteto. No sé si alguna vez habrás escuchado algo. Ah, pues no. Bueno, cuando tengo muchísimos amigos cordobeses, muy queridos, además músicos, pero nunca me han hablado del cuarteto. Mira, les voy a reprochar, les voy a regañar. ¿Cuáles serían esos músicos cordobeses, amigos tuyos, Ara? Pues mira, hay uno que durante muchos años toqué con él, que es Martín Brum, un percusionista maravilloso. Pero estando tanto tiempo de gira con él, nunca me dijo que... Es que hacía en otro género. Claro, son de otro género musical, claro. Ya tendrás oportunidad acá en Córdoba de conocer el cuarteto típico cordobés. Además de Piazola y además del mate, ¿qué es lo más lindo de la Argentina? Ay, hay muchas cosas. Yo amo a Argentina. Ahora dirás que estoy diciendo esto para quedar bien con vosotros, pero Argentina me emociona mucho. Yo conocía la música argentina, obviamente, antes de venir a Argentina porque tengo un gusto musical y me interesa, una inquietud musical, ¿no? Pero al llegar a Argentina, pues me emocioné aún más con la manera de vivir, con el aire que existe cuando estás en las calles, con la comida, obviamente, con la literatura, con los artistas argentinos. Y me siento, bueno, aunque nunca he vivido en este país, siento que algún día debería vivir en Argentina. Ay, sí, te esperamos. Córdoba es una muy buena opción si tenés que elegir una provincia. Absolutamente, absolutamente. Tengo muy, muy, muy queridísimos amigos de Córdoba. Maravilloso. Mate bueno hay, montañas también, y podemos hacerte un baño que esté a la medida de tus conciertos. Vale, hecho, hecho. Bueno, ahora. Gracias por esta charla con nosotros, de verdad. Es hermoso charlar con vos. Te esperamos en Córdoba. Y bueno, invita a la gente que te acompañe en este show que seguramente va a ser súper intenso, como son todos tus conciertos. Muchísimas gracias. Gracias por contactar conmigo.